El otro día, el otro día, creo que se terminó de ganar la consideración del medio futbolístico argentino porque daba indicios y daba pasos, partido tras partido daba pasos hacia adelante mostrando, soltándose, ratificando lo que todo el mundo independiente espera de él pero si había un partido que necesitaba que termine de consolidarlo era el del fin de semana y vaya si lo logró, porque tuvo una actuación descoyante que lo posiciona ya, la verdad cuando vos tenés que vender el campeonato que viene por ejemplo si yo fuese la liga profesional de fútbol argentino viste que pone la figura de cada equipo él no lo diga, que no escuche, que se tape los oídos yo lo pongo al independiente y yo lo pongo a él está Lisandro López en Racing, está Carlitos Tevez en Boca está Ángel Romero en San Lorenzo la imagen de independiente para mí tiene que ser no sé, mirá lo que te voy a decir se lo voy a preguntar no sé si ya no le doy la 10 no sé si ya no le doy la 10 está Alan Velasco del otro lado Alan querido, ¿cómo te va? Renato te saluda con Rubén Santos, ¿cómo andás? hola Renato, ¿cómo andan? ¿todo ahí? ¿todo tranquilo? muy bien, muy bien, ¿descansaste amigo? sí, 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 bueno estoy acá descansando uno o dos días nomás ya puedo volver a entrenar que obviamente por mi parte pero el 21 arrancamos con el club y no te vas a ningún lado, acá en la costa cerquita por lo menos para meter un poquito los pies en la arena y despejarte ¿te quedás acá en Buenos Aires? sí, sí, me voy unos días con mi familia Mendoza me voy a Mendoza a conocer es hermoso, ¿a dónde vas? ¿a San Rafael o a dónde? no, no estoy bien todavía me organizaron todo ahí la gente que me maneja me dijeron que íbamos por ahí ahora que todavía no estoy en el lugar es un lugar extraordinario para descansar a veces caluroso pero seguramente si vas a un hotel lindo vas a tener la chance de disfrutar de una provincia extraordinaria Alan decía en el arranque que si había un partido que necesitaba que necesitabas para terminar de consolidarte fue el que tuviste el otro día la descosiste, la rompiste y ya entraste en la consideración de todo el mundo futbolístico ya te miran a partir de ahora y de este partido consagratorio te miran con otros ojos ¿cómo lo viviste? ¿cómo estás? si estás contento más allá del presente del equipo contame porque son sensaciones que debes tener muy particulares seguro Sí, bueno, como dijiste anteriormente la verdad que era por ahí un poco afirmar lo que por ahí venía demostrando la verdad que se dio un resultado favorable para nosotros y bueno, la verdad que también tuve la oportunidad de hacer esos dos goles y la verdad que muy contento estoy prácticamente viviendo un sueño porque es el club que me dio crecer de chiquito prácticamente y bueno, la verdad que jugar en la primera del club para mí es todo Alan, apelo a tu sinceridad cuando eras más pibe vos te, viste, ya cuando te vas acercando cuando empezaste a jugar en reserva que pegaste el salto de sexta a reserva salteaste quinta y cuarta, ¿no? pasaste de sexta a reserva vos, ¿no? de séptima pasé a reserva de séptima, mirá, tremendo o sea, nunca con el grupo de las categorías grandes viste que en inferiores se divide novena, octava y séptima y después sexta, quinta y cuarta pasaste de séptima a primera pero en el medio vos pensabas que la primera iba a ser más fácil o iba a ser más difícil porque viste que algunos te dicen no, tenés más espacios otros juegan mejor jugás de primera ¿cómo te imaginabas? ¿y cómo resultó lo que te imaginabas? no, la verdad que sí que sabía que iba a ser más difícil en algunos aspectos por ahí físico más que otra cosa porque por ahí en la reserva o en las ediciones interiores el buen pie siempre estuvo pero por ahí, bueno, en lo físico era diferente después también me habían dicho ahora cuando te toque subir vas a tener mucho más espacio vas a tener un poquito más de tiempo como para pensar y bueno, la verdad que sí que es un poco así y bueno, obviamente que los jugadores se hacen un poco más difícil en primera porque vienen con una trayectoria vienen con varios años en primera encima y bueno, la verdad que a veces es un poquito más difícil en comparación a la reserva o al interior ¿y qué sentís que lograste en estos partidos? que donde tuviste continuidad que por ahí te costaba en los primeros partidos y que después porque viste que fuiste entrando de a poco hasta que Puzzi te dio la titularidad ¿qué sentís que ahora te sale que antes por ahí te costaba un poquito? lo que me sale ahora por ahí es lo que hacían inferiores de por ahí sacarme a un jugador encima y pegarle al arco sacarme uno encima y poner un pase de gol la verdad que la confianza yo creo que es todo le agradezco a Lucas bueno, a Fernando también que nos dirigió este partido porque creo que la confianza para un jugador es todo Alan, por ahí ya en algún otro momento lo habíamos charlado pero hay mucha gente del otro lado la verdad que mucha gente que nos está escuchando y estaría bueno repasar tu historia vos, ¿cuándo llegás al club? yo llego en 2012 cuando tenía nueve nueve, diez nueve, nueve sí, sí, sí nueve ¿y qué vas? ¿a las infantiles? ¿a la liga? ¿todavía no era ni AFA? claro, claro yo voy a las infantiles no era ni liga ni AFA ¿y de dónde? ¿vos de qué barrio eras ahí en ese momento? ¿o seguís siendo el mismo barrio? ahí no ahí vivía en el Buenaventura en Graziatei después bueno me mudé a Varela y nada después también pasé a Domínico viví en todos lados ¿y cómo ibas a entrenarte? ¿llevabas a tu viejo? ¿tu vieja? ¿quién te acompañaba cuando eras tan chiquito a Domínico? a Wilde en realidad ¿entrenaban en Wilde ustedes? a Wilde, claro me llevó un año entero mi mamá de los 9 hasta los 10 aproximadamente y bueno después prácticamente como me mostró el camino de cómo tenía que ir y después bueno lo empecé a hacer solo con las madres de mis compañeros y me tuve que largar solo porque mi mamá había hace poquito nacido mi hermanito y tenía que cuidarlo claro ¿y quién sentís que en esos primeros años a los 10, 11, 12 fue el técnico que más te ayudó que te dio conceptos que vos lo recordabas más porque sentís que fue clave en tu primer paso en Independiente yo creo que Pancho que Pancho o sea obviamente un montón de técnicos ¿no? pero creo que Pancho fue el que me dio la confianza me convenció de que de que era un buen jugador ¿en qué categoría lo tuviste a Pancho? en novena cuando pasé ya a ser juvenil mira y él te hablaba y te daba confianza de que eras distinto digamos te hacía sentir que eras importante claro me hacía sentir importante que era un buen jugador con muchas cosas a corregir obviamente pero sin duda que era buen jugador me lo decía y la verdad que yo trataba de demostrarlo en el partido ¿y en esos primeros años en qué posición jugaba Salan? Pancho me ponía a los costados del 5 del costado hacia adentro digamos ni extremo ni tampoco enganche de fijo tipo un interno claro claro exactamente y de ahí para adelante mirá y después de ayer a ver como te puso Fernando detrás del 5 o detrás del 5 rival y detrás del 9 nuestro digamos en esa posición ¿habías jugado anteriormente en inferiores jugaste de enganche enganche además de la posición esta donde te puso Pancho? sí sí jugaba muchísimos partidos pero por ahí en la evolución del partido me iban cambiando porque por ahí no había pegado todavía el estirón en lo físico y a veces me tiraban me tiraban los defensores o el 5 y era por eso que me movían un poco más a los costados donde tenés el 1 contra 1 para evitar el roce digamos claro exactamente y qué fue en novena te tuvo Pancho y te ponía ahí en octava y en séptima a quién tuviste y dónde te ponían en octava me ponían de extremo por la derecha que fue el huevo a cuña bueno también como es había había jugado un par de partidos en liga en ese año que bueno que no que no tenía la suerte de jugar el titular en AFA y si no querías jugar a la liga que fue esa fue también una etapa de aprendizaje mía porque claro pasé de toda la infantil de jugabilidad de titular y de repente que en tenga más 6-7 partidos en el banco fue sorprendente o sea vos en novena eras titular en AFA y en octava empezaste a jugar en liga de nuevo claro y después bueno el último año en séptima lo tuvo Alex Fernández y bueno él me ponía extremo y de ahí de séptima ¿quién te lleva a reserva? de séptima me subo de Fernando Fernando perfecto y es cierto que el otro día no sé si fue una charla motivacional o una charla directamente donde te dio mucha confianza Fernando para que juegues en esa en esa posición y que te dijo más menos si me haces caso y haces lo que te digo ganamos el partido por vos una cosa así sí el día anterior del partido me dijo me llamó y me dijo si estaba preparado para romperla y le dije que sí que siempre y me dijo bueno dale pero vas a jugar en otra posición ahora en un rato en un rato vas a ver bien la posición y si está todo bien sabés que fue determinante me dijo y ahí fue cuando después te enterás que te va a poner ahí de enganche claro claro sí sí y hoy sentís Alan que por ahí el técnico que venga todavía no está claro quién va a ser si te agarra y te pregunto Alan ¿dónde te sentís más cómodo? ¿dónde te gustaría jugar? que muchas veces con los jugadores diferentes pasa esto de darle la libertad de elegir dónde juega vos qué le decís donde te puso el otro día Fernando o de extremo sí bueno la verdad que mirá a mí Lucas en varias ocasiones me había atentado Lucas Buenapusineri y yo yo le dije que de extremo de extremo justamente porque por ahí tenía solamente el mano a mano ya estaba directamente chocando prácticamente con la central claro pero por lo que va pasando creo que rindo mejor atrás de de Silvio digamos claro que es el nuevo nuestro y donde más parece que puedo rendir es ahí y porque por ahí por ahí necesitabas un partido ahí para darte cuenta que que la libertad que te da jugar en esa posición no te limita contra la raya digo tener la libertad de jugar a espalda del 5 tirarte para la derecha salir para la izquierda tenés esa facilidad en el 1 contra 1 que que de un lado si vos jugás como extremo tenés la raya que te limita jugando por adentro podés salir para cualquiera de los dos lados claro claro exactamente exactamente y como fue porque los escuché a varios de tus compañeros también hablando bien de Lucas digo que que haya depositado tanta confianza no solo en vos en todos los pibes del club como lo sintieron su partida si bueno la verdad que que fue fue una semana muy muy rara la verdad que estuvo bueno lo que hizo después de mirarnos a la cara y decir no no iba a continuar más y bueno la verdad que como dije el día del partido que tuve que hablar son cosas del fútbol la verdad que hay veces que la dirigencia tomó una decisión y bueno son cosas del fútbol y bueno ojalá que que le vaya bien a Lucas el otro día Fernando después del partido dijo desgraciadamente creo que lo vamos a poder disfrutar poco y vos tenés 18 años viste y por ahí decía llegué a los 9 al club y por ahí te gustaría disfrutar un poco un tiempo yo lo que creo que más debes de alguna manera añorar o desear es jugar con gente no hay nada más lindo que la gente de tu club con el de tu nombre y vos casi que no lo pudiste disfrutar Alan porque cuando tuviste rodaje es cierto que jugaste un par de partidos con público pero vos explotaste ahora sin gente digo te gustaría quedarte un tiempo más en Independiente y poder disfrutar de una cancha llena de jugar un clásico de local de jugar una copa internacional con Independiente o también sos consciente que si llega una oferta hoy por ahí la necesidad económica del club y tuya te hace aceptarla ¿cuál es tu deseo en el corto plazo? si bueno la verdad que mi deseo es poder disfrutar un tiempo más en el club como dijiste y te dije anteriormente el club me dio crecer prácticamente me dio todo me dio todo porque fue así y bueno ahora que hoy lo está viendo reflejado que estoy jugando me está tocando jugar más allá de que por ahí en la grupal no nos está yendo tan bien ojalá que que nos vaya bien y después bueno si llega si llega algo se verá se verá yo no estoy desesperado por irme en la primera oferta que lleve si es que así es solamente hoy pienso en Independiente si después en algún momento llega algo concreto llega algo que le pueda servir al club o a mí se verá pero yo pienso hoy en disfrutar en el club que me dio que ser seguro Alan la última una de las últimas a quien mirabas de chico ya sé que obviamente Messi es el referente de todos ustedes pero algo más terrenal de intentar copiarle cosas de admirarlo no te digo tu ídolo pero si de que lo mirabas y decías cómo juega este me encantaría jugar como él a quien seguías de chico lo dije lo hice en varias ocasiones cuando iba al canso de pelota en su línea más o menos 15 14 y yo lo veía a Barquito a jugar y la verdad que a mí a Barco me había dado por cómo jugaba cómo lo encaraba a los defensores fui a la final de Independiente contra Flamengo fui con toda la gente ahí verlo verlo ahí bueno Maximeza también jugadorazo Benítez pero la verdad que fue lo que yo miraba cuando era un poco más chiquito pateó el penal de la Sudamericana con tu edad con 18 años yo viéndolo jugadas puntuales a él a Alan le veo cosas de Benítez en la manera de correr cuando se encoge en la manera de frenar y dejar pasar del árbol rival le vi cosas parecidas a Benítez a Martín pero bueno está claro que quizás a quien más admiraba será Sequiel te decía que jugó la final de la Sudamericana y tomó la responsabilidad de patear el penal con tu edad Alan imagínate todo lo que lo que hubiese significado o lo que significa de tan pibe asumir semejante responsabilidad sí todavía me acuerdo igual lo seguí por Google al partido porque en ese momento no teníamos para ver el jueves y el jueves y el cable entonces lo seguí por Google y cuando faltaban dos o tres minutos al patear cada dos minutos para ver cuánto faltaba y bueno todo fue un momento no te puedo creer venís de una familia muy humilde Alan o trabajadora cómo es tu hoy está más tranquilo gracias a Dios podés ayudar a tus viejos sí la verdad que sí que vengo de una familia muy humilde donde obviamente cuando